En circunstancias bien complejas por el alza del nuevo coronavirus, todos se implican en diferentes misiones. Por eso ratificaron desde aquí que no permitirán acciones que desestabilicen la cotidianidad de nuestro pueblo, el que en buena parte contribuye a la construcción de un proyecto cada vez más perfectible. Los trabajadores de la salud, y hablo por los miles que hoy conformamos este ejército de batas blancas en Cuba y en el mundo, hoy con nuestros fusiles, que lo conforman nuestros estetos y nuestros efismos, lucharemos por derrocar esta pandemia que hoy afecta a nuestro pueblo. Aunque el cansancio sea inmenso, pensaremos en esa generación del centenario que dio todo por lograr una Cuba libre, y ese será nuestro aliciente y nuestro motor impulsor para seguir adelante. Representan a los trabajadores de la Dirección Provincial de Salud quienes antes de iniciar sus emergentes funciones, dejaron claro que no permitirán la ruptura de nuestra soberanía bajo ninguna circunstancia. Mayelín del Sol, Notizur.